...en el momento, sigue participando, te falta talento Ya, acabo con talento, que loco ni rapea Si me ponen el agua, genero una marea La verdad que lo vea, me siento el cholo Simeone Pongo la correa donde sea Te gusta lo que rea, pero disculpa Tu novia no usa correa, ella usa un hola-ula En serio, porque el desencanto Parece que el demente de conciencia se encuentra falto Se cuenta falto, pero la verdad no creo Que aguante, la tuya el círculo, le llaman grande Conozco un rapero pedante Y el que le caiga el guante, pues que se lo chante Loco con chatumare, te pasa de quiso No grites en la plaza y no tires la cosa al piso El que está achorado esté constante Porque para su carácter le falta mucho aguante Pero has visto, la verdad no ganas en mi barrio No ganas ni en la plaza, no ganas en el escenario Soy Ciro, y a Ciro lo conocen varios Soy nadie de un vacío, aunque vengan con rosario No jodas que yo meto la toxina en la rima En cada tarima saben que meto la toxitocina Con la rima que derrapa Yo soy creativo y te destruyo con rima y con creatina Con creatina, pero la verdad te gano mi amigo Voy con guantes como casillas, ya lo he jodido Con objetos no rimas mi amigo No rimas con objetos y yo he sido más objetivo No dejes esa vaina, te crees maldito Te voy a reventar, no me interrumpas chiquito Que te pasas de negrito Al objeto dale un altavoz Pa' que chucha gritando con el micro Acabo yo Acabo yo Acabo yo Acaba él, acaba él Vamos al otro Mano arriba gente Ya la última Mano arriba gente Mano arriba, mano arriba En 3, 2, 1 Acababa yo y lo acabo siempre con estas rimas Ha visto como rima aquí en la tarima Ha dormido incluso hasta el negro de la esquina Exceso de rap o exceso de melatonina Tiempo Una clase gente Siente